Juego, señores, señores, vamos a ir a disfrutar de la nueva, que va, dura, y de, a, lo, toda. Choma la candela, maquinoladera, choma la candela, maquinoladera, choma la candela, maquinoladera, 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 yo me voy para la guerra, y me voy como una güera, yo me voy a la iglesia, con la maquinoladera, me voy para la gozadera, lo que no quiera mi suegra, yo me llevaré esa guerra. Con la maquinoladera, 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 yo me voy para la guerra, maquinoladera, 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 maquinoladera. Y ahora todo el mundo va a salir y probar El sabor y la piel Que a todo el mundo Ahora no hay ni chula Me quito a la tera Me quito a la tera Me voy pa' la carretera Y si no vamos a hacer guerra Me quito a la tera 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 Y ahora Suena el pan, miro, suena Y que el mundo lo disfrute Aportar Porque el mundo se va a acabar Hey, 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 hey Hey, hey, hey Y luego pongo las patas arriba Y aplaudir Pa, 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 sabor Ahí va Dura Mister Abrocura Ahí está Ahí está Ahí está Las teclas que emocionan Al corazón Escucha, estamos de regreso Ya llegué 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 Ya estoy aquí Ahí está Nelson en las percusiones De Oaxaca, Oaxaca, caballero Suena Vuelta a la pico Que te escuchan la Matías Romero Moviendo la cadera Moviendo la cadera Moviendo la cadera Moviendo la cadera Moviendo la cintura Moviendo la cintura Moviendo la cintura Moviendo la cintura ¡Se acabó! ¡Ay, ya vámonos!